Fidel decidió unas horas antes, al menos para nosotros que le acompañábamos, que iríamos a Playita. Era una fecha demasiado importante y señalada. Y él, además, sumido en meditaciones profundas sobre el sentimiento del apostolado de Martí, su vida, su obra, y sobre todo sobre estos últimos tiempos de su vida, nos dijo, vamos a Playitas. Todo se dispuso y llegamos, recuerdo, tarde y exactamente a la hora, cuando faltaban unos momentos para la hora adecuada, era la noche oscura, descendimos por un sendero hasta el monumento. Nada allí parecía haber cambiado, era una noche, se hizo un silencio sepulcral y solo sentíamos el rozar de las olas sobre los cantos rodados y las arenas de Playitas. Detrás, el farallón, que fue como el más grande obstáculo final que encuentran los expedicionarios del Nostran. Allí nos quedamos hasta que llegó el momento. Cuando llegó el momento, el pequeño grupo de compañeros, muy pocos, que estábamos junto a él, vimos que alguien pasó y le entregó la bandera. Entonces, él que estaba absolutamente absorto en el recuerdo de aquello, entró en el agua, las botas entraron en el agua, y entonces, él levantó la bandera y la movió hacia los cuatro puntos cardinales. Hacia los cuatro puntos cardinales. En ese mismo momento se abrió el claro de luna al fondo y me acordé de lo que escribió Martí en el diario cuando dice que le tocó a él ir en el timón, delante, en el remo de proa, y pensé en los que venían, en Paquito Borrero, en Marcos del Rosario, desde luego, en el general Gómez, en César Salas, el valiente puñado de hombres que salieron solo con las armas personales después de una odisea y encontraron el buque frutero alemán Nostran que se prestó a acercarlos a la costa de Cuba cuando ya el país estaba insurreccionado. Ellos no sabían que ya el primero de abril, en la costa de Maracobana, había arribado el honor junto a Antonio Maceo, Flor Clombet, José Sebreco y el puñado de valientes que hicieron esa otra proeza. Precedidos de aquel suceso, llegaron esa noche a la playita ellos. La emoción era inmensa. Martí la describe. Habla de ellos. Bueno, Gómez también, lo que significó el regreso a Cuba para él después de tanto tiempo. E inmediatamente, concluido aquello, nos retiramos y afuera, camino de la casa de don Salustiano Leiva, que fue el lugar donde, años más tarde, Fidel conversa con Salustiano, el anciano venerable que, de niño, recordaba cómo en la noche oscura golpearon la puerta del bohío y llegaron, estaban los recién llegados. Y le impresionó tanto el hombre que se quitó el sombrero para saludar a la familia. Ese hombre no era otro que José Martí. Fue una noche inolvidable y quedó grabada en la memoria de Fidel y en la nuestra. Y cuando, precisamente anoche, buscando mis fotografías, encontré la foto de ese acontecimiento, sentí que el tiempo no había pasado, que el tiempo estaba ahí, y que todavía, en las playas de Cuba, él ingresa con las botas en el agua y mueve la bandera en las cuatro indicaciones del horizonte, señalando que Cuba está y estará siempre.